Eso ya nada más, ya se hizo la imputación. Bueno, miren, se llevó a cabo un proceso abreviado. Esto quiere decir que cuando una persona se declara que cometió algún ilícito, el Ministerio Público puede pedir un juicio abreviado. Cuando una persona, como en este caso Antonio, aceptó haber cometido un ilícito en la persona de sus hijos, a verlos privados de la vida, con la pistola calibre 22. Y lo hizo por el gravísimo miedo que tenía, de que le hicieran más daño, de que lo secuestraran. El miedo fue brutal, el que tuvo Antonio. Y también lo tenían los niños y también lo tenía su señor esposa. Entonces, pues la pena que correspondería a esta conducta debería de ser de más de 75 años de prisión. Cuando, puede ser, la mínima son 25, la máxima son 35. Podemos hablar de 105 o 75 años de prisión. Más, otra imputación que había de tentativa de homicidio. La tentativa de homicidio ya no se dio. No acusó el Ministerio Público por la tentativa. En el momento en que Antonio acepta haber cometido este ilícito, lo hace derivado de que el señor no estaba al 100% en sus facultades mentales. Estaba conforme a un peditaje en materia de psiquiatría que elaboró un especialista, un psiquiatra especialista, don Fernando López Munguía, una persona que tiene muchísima experiencia en esto, que se entrevistó en varias ocasiones con él. ¿Y qué encontraron? ¿Y qué encontró el Ministerio Público? Que el hecho de la voluntad estaba disminuida. Y al ser disminuida y aceptar el hecho, se puede ir a restar una tercera parte cuando lo acepta. Y cuando acepta la pena, es otra tercera parte. O sea, que estamos no contra 75 años de prisión, o 60, que sería lo máximo que se puede, conforme a la propia ley. Estamos ante una pena de 16 años, 8 meses, que es la mínima, es lo mínimo. Y conforme a la buena conducta que tendrá, seguramente saldrá en mucho tiempo menos. Eso es, no, quiero ser muy claro, no me presto a ningún tipo de mentiras. En este caso en particular, sucedió un hecho que es reprobable, sí, muy reprobable, pero no tanto por Antonio. El hecho reprobable es que, desgraciadamente, el crimen organizado o desorganizado disparó y se tuvieron un enfrentamiento durante más de dos horas, en donde se encontraba trabajando Antonio y había sido acompañado por su esposa y sus tres hijitos. Durante una balacera de dos horas y media, no es miedo lo que se siente, es pavor. Y son ganas de fallecer y son ganas de perder cualquier tipo de realidad. Es lo que le pasó a Antonio. ¿Alguna persona maneja que fue obvio? No me interesa lo que maneje ninguna persona y menos un medio. Yo lo único a que me presto es a lo que dice un peritaje con una persona seria. Les voy a pedir que si me van a hacer preguntas, honestamente, tendenciosas, no se las voy a contestar y ya vamos por terminada.